Hola chicos, bienvenidos. Esto es Euphoria for Kids. En Sport City nos preocupamos por ti y traemos este entrenamiento para que nos activemos en familia, en casa. Y esta es una pequeña probadita de lo que podemos hacer en una clase de Euphoria for Kids. Y solo vamos a entrenar 15 minutitos en familia con los peques y no vamos a ocupar nada de implementos. Que es importante tener tu hidratación, agüita cerca, una toallita para secarte el sudor y un espacio seguro, libre, donde te puedas mover, brincar, correr, rodar, arrastrarte, todo lo que quieras para divertirte. Te recuerdo, yo soy Rainer, tu training partner en Sport City. Nos preocupamos por ti y vamos a entrenar juntos con Euphoria for Kids. ¿Listo? Bien, excelente. Vamos a calentar un poquito, mueve tu cabeza lado a lado. Eso es. Lado a lado, lado a lado. Y vamos a ponernos positivos y sí. Sí. Vamos a entrenar todos juntos en familia. Eso es. Bien. Excelente. Quedamos y mueve tus hombros adelante y atrás. Y atrás. Y ahora adelante. Y ahora atrás. Eso. Y ahora más grandes. Abre y cierra. Esto te va a servir también para verificar que tienes un espacio seguro para divertirte. Bien. Arriba y abajo. Eso es. Bien. Y mueve tu cadera. Muévete un poquito. Eso. Y lado a lado. Bien. Bien. Separa tus piernas. Toca el piso. Y arriba. Toca un pie. Y arriba. Toca el piso. Arriba. Toca un pie. Arriba. Eso es. Un poquito más. Bien. Eso. Bien. Y piernas atrás. Flexiona rodillas. Eso es. Bien. A tus brazos. Calentando motores. Para comenzar. Bien. Y arriba. Y otro lado. Eso es. Bien. Eso. Bien. Tócala. Eso. Uno más. Uno más. Último. Bien. Eso es. Ahí. Pequeños saltitos. Y vamos ahí. Un lado. Y el otro. Desplázate. Eso es. Un ladito. Y el otro. Eso. Bien. Bien. Queda el centro. Ahora. Voy adelante. Freno. Voy atrás. Freno. Adelante. Freno. Eso es. Bien. Eso. Eso es. Uno más. Bien. Y quedo. Y en tu lugar. Pequeños saltitos. Actívate. Vamos. Eso es. Como tú quieras. Pies juntos. Lado a lado. Bailando. Levantando brazos. Abre y cierra. Lo que tú quieras. Lo que a ti te guste. Puedes empezar a moverte. De lado a lado. Círculos. Por toda tu sala. Todo tu cuarto. Donde sea que estés entrenando. Bien. Mientras yo te platico. Que hoy vamos a entrenar en un safari. Sí. Vamos a visitar un safari. Y vamos a entrenar como entrenan los animales. ¿Estás listo? Bien. Excelente. Si lo necesitas. Toma un poquito de agua. Si no. Listo para comenzar. Prepárate. Fíjate bien. Vamos a ir. Primero al área de los gorilas. ¿Y cómo se mueve un gorila? Sencillo. Te agachas. Manitas al piso. Y brincas. Manos. Piernas. Manos. Piernas. Y luego. De regreso. Eso es. Lado a lado. Como gorila. Segundo ejercicio. Segunda visita. Vamos a visitar a las lagartijas. ¿Y cómo se mueve una lagartija? Pegadita al piso. Estás abajo. Y casi, casi arrastrándote por el piso. Vas caminando. Si quieres, puedes añadirle el movimiento de tu cola. ¿Cómo sería eso? Voy adelante. Cola. Muevo mi cola. Eso es. ¿Sí? Perfecto. Ese es el segundo. Y el tercer ejercicio. Vamos a ir hacia adelante y de regreso saltando. Pero saltando como salta una ranita. Voy aquí abajo. Manos al piso. Salto y caigo. Salto y caigo. ¿Estás listo? Perfecto. Bien. Prepárate. Estamos juntos en esto tú y yo. ¿Aceptas el reto? Excelente. High five. ¿Listo? Prepárate. Posición de gorila, de changuito. Y vamos. Voy. Vamos. Manos, pies. Manos, pies. Y de regreso. Eso es. Vamos a divertirnos jugando. Se vale hacer ruidos. Bien. Descánsalo. Siguen los lagartos. En el piso. Pegadito al piso. Casi, casi arrastrándote. Si quieres, arrastrate. Encuentra tu manera de hacer este ejercicio. ¿Listo? Y vamos. Eso. Como cocodrilo. Como lagartija. Eso. Y muévete por todo el cuarto. Súbete por las paredes si quieres. Eso es. Descánsalo. Bien. Y ahora que quedamos, salto de ranita. Igual. Muévete por toda la habitación. Diviértete. Si estás entrenando con alguien, haz competencias. ¿Quién llega primero al otro lado del cuarto? Eso es. Muévete libre por tu espacio. Hacia atrás. Hacia un lado. Hacia el otro. Bien. Descánsalo. Llevamos poquito tiempo. Y ya siento mi corazón. Pum, 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 pum. ¿Listo? Segunda vuelta. Como gorila. De ladito. ¿Listo? Vamos. Eso. Bien. Bien. Y al otro lado. Eso es. Eso es. Vamos. 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 Dale. Échale. Con fuerza. Eso es. Bien. Descansa. Vienen los lagartos. Los dragones. Las lagartos. Las lagartijas. El que sea tu favorito. ¿Listo? Prepárate. Y aquí vamos. Eso es. Vamos. Échale. Échale. Eso. Un poquito más. Eso es. Eso. Bien. Descánsalo. Y vienen nuestros saltos en ranitas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo no me puedo quitar la sonrisa de la cara de lo mucho que me estoy divirtiendo contigo hoy. Vamos. Eso es. Vamos. Por todos lados. Por toda la casa. Súbete a los muebles. Bájate de los muebles. Vamos. ¿Quién brinca más alto? ¿Tú o yo? Bien. Descansa. Te ganaste. Agüita. Bien. Un poquito de agua. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quién brinco más alto? ¿Tú? ¿Tu hermano? ¿Tus papis? ¿Yo? ¿Quién brinco más alto en esas ranitas? Bien. Ok. Ese fue nuestro primer bloque. Vamos por el segundo bloque. ¿De qué trata? Fíjate bien. Bien. Vamos a trabajar un poquito con el ritmo. Pero solo un poquito. A todos nos hace falta ritmo. Créeme. Bien. Fíjate bien. Abres piernas. Como que te subiste al caballo. Ya ves que esto es como un safari. Manos aquí arriba. Y vas a ir conmigo. Uno. Dos. Un, dos, tres. Y luego atrás. Uno. Dos. Un, dos, tres. ¿Sí? ¿Sí? Son dos pasos lentos. Por tres o cuatro. Un poquito más rápido. ¿Sí? Segundo ejercicio. Bien. Vamos a hacer piernas abiertas. Brinco al centro. Uno. Dos. Pausa. Uno. Dos. Pausa. Ya viste. Son tres saltitos. Abriendo y cerrando piernas. Pero hay una pausa intermedia. Yo voy a ir marcándote esa pausa. ¿Sí? Y el tercer ejercicio. Igual piernas abiertas. Bajas como si estuvieras sentado. Posición de karate. Y vamos a ir. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Va a haber una pequeña pausa intermedia. ¿Estás listo? Perfecto. ¿Lo tienes? ¿Seguro? ¿No hay duda? No te preocupes. Si te falla alguno. Ahorita lo repasamos. Entonces, ya sabes. Dos pasos lentos. Tres pasitos rápidos. Te subes al caballo. Bien. Sube el pecho. ¿Listo? Dos. Uno. Vamos. Uno. Dos. Un, dos, tres. Uno. Dos. Un, dos, tres. Vamos. Uno. Dos. Un, dos, tres. Uno. Dos. Un, dos, tres. Uno. Dos. Un, dos, tres. Descansa. Excelente. Muy bien. Vamos de maravilla. Pies a pies juntos. Brinco afuera. Cierro y abro. ¿Listo? Y vamos. Uno. Dos. Me quedo. Uno. Dos. Me quedo. Uno. Dos. Dos. Pausa. Descánsalo. Y ahora sí. Viene la hora del karate. ¿Listo? Bien. Prepárate. Sube pierna. Queda en posición. Ya estamos. Y vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Un, dos, tres. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Bien. Eh, eh, eh. Vamos. Descánsalo. Es importante que grites, eh. Sácalo. Saca toda esa energía. Desde aquí. Desde la pancita. ¿Listo? Segunda vuelta. En tres. Caminamos hacia el frente. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Un, dos, tres. Uno. Dos. Un, dos, tres. Uno. Dos. Un, dos, tres. Vamos. Vamos. Eso. Eso. Y ahí estamos. Excelente. Tú estás haciendo de maravilla. Buenísimo. Bien. Saltos abriendo y cerrando. ¿Estás listo? Dos. Uno. Vamos. Abro. Cierro. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Uno. Dos. Me quedo. Ahí. Eso. Despacito. Despacito. Sin hacer ruido. No se oyen los pies. Descánsalo. Y viene el último. Aquí sí. Hace escándalo. Que se escuche el grito. Desde aquí. Desde bien adentro. listo. Ya estoy preparado. Manos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Eso es. Vamos. Descansa. Buenísimo. Toma un poquito de agua. Te lo ganaste. ¿Cómo vamos en casa? ¿Ya sientes el trabajo? Yo ya lo siento Mira como estoy sudando Eso merece otro high five Y doble Buenísimo Bien Viene nuestro desafío final Descánsalo tantito Y te platico de qué trata Vamos a incorporar Los movimientos que hicimos ahora En un circuito Va a durar Cuatro minutotes Cuatro minutotes sin parar Si tú necesitas parar Tomar un respiro, descansar o tomar agua Para tantito Tomas un poquito de agua Y vuelves donde te quedaste ¿Qué vamos a hacer? Voy a empezar de este lado Y voy a ir abajo Moviéndome como gorila Hasta llegar al otro extremo Marca tu espacio que puedas avanzar Tres o cuatro pasos Y de aquí voy a ir Uno, dos Un, dos, tres Y regreso con mis gorilas A este lado Y luego voy a ir atrás Uno, dos Un, dos, tres Y acabé la primera vuelta Segunda vuelta Vamos a ir Aquí donde me quedé Saltando como granita Voy saltando Voy saltando Llego acá Y ahora voy a tratar de desplazarme Con mis brincos Adentro Afuera Adentro Afuera Hago mis granitas Y aquí sí Te voy a dar la espalda Para hacerlo de frente Salto con mis granitas Y acabo La segunda vuelta Acabo las dos vueltas Lo más seguro es que nos va a quedar tiempo Porque vamos a meterle un poquito de velocidad Así que volvemos a comenzar Con nuestros gorilas Y hacemos la vuelta completa otra vez Y tratamos de hacer el mayor número de vueltas posibles ¿Estás listo? ¿Aceptas el desafío? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sos pulgarcitos arriba? ¿Todos? ¡Bien! Eso es, así me gusta La mejor actitud A tu manera ¿Listo? Prepárate Y vamos Gorilas Eso Llegué Arriba Uno Dos Un, dos, tres Y mis gorilas Otra vez Eso es Bien Eso y voy arriba Uno Dos Un, dos, tres Cambio Granita Voy Voy Las que necesite dar Para llegar Y vamos Abro Cierro Abro Cierro Abro Granitas Eso es Bien Las que necesites Te voy a dar tantito de espalda Y vamos Uno Uno Eso Eso Bien ¿Pero qué crees? Todavía queda tiempo Así que vamos Vamos Eso Bien Eso es Y arriba Arriba Uno Dos Un, dos, tres Y vamos Gorilas Uno Vamos Eso es Y arriba Uno Dos Un, dos, tres Vamos Granitas Eso es Eso es Bien Y adentro y afuera Vamos Uno Dos Uno Dos Bien Granitas Bien Eso 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 Lleguen Y vamos Bien Se acabaron dos vueltas Centro Posición de karate Vamos Y dale Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y otra vez Vamos Gorilas Vamos Llegaremos una segunda vez Un, dos Un, dos, tres Gorilas Vamos Eso Y ahí Juega Golpea tu pecho Grita Lo que necesites Bien Arriba Dos Un, dos, tres Bien Granitas Bien Eso es Vamos Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Y vamos Eso es Eso es Eso es Bien Cada vez brinca menos alto esta granita ¿Por qué? ¿Se cansó? ¿O qué pasó? Vamos Gorilas Una vez más Vamos Eso ¿Cuántas vas a dar? ¿Cuántas vueltas vas a dar? Vamos Un, dos Un, dos, tres Vamos Eso es Un, dos Un, dos Arriba Un, dos Un, dos, tres Vamos Granitas Bien Adentro y afuera Bien Salto de venita Salto de venita Bien Salto de venita Bien Karate ¿Estás listo? Prepárate Y vamos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Se acabó ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Uh Yo siento las piernas En llamas Fulminadas ¿Cómo estás? Es más Y una vez te digo Que yo No voy a acostar dos segundos Voy a descansar A mi manera ¿Cómo descansas tú A tu manera? Yo así en el piso Pensando En lo delicioso Que estuvo la clase ¿Cómo la disfruté? ¿Cómo me divertí Entrenando contigo En tu casa? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esta fue una probadita De Euphoria For Kids Bien Estira una pierna Estira la otra Y trata de alcanzar adelante Trata de alcanzar Trata de alcanzar Trata de alcanzar Bien Y a un lado Trata de alcanzar Tus agujetas Los deditos de los pies Bien Y al otro Eso es Alcanza 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 Otra vez al centro Alcánzalo 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 Esos deditos Alcanza mis dedos En la pantalla Tócalos Tócalos Eso es Junta tus pies Haz tus pompis Un poquito para atrás Que sientas tus huesitos En el piso Saca tu pecho Ahí Como mariposita Como mariposita En las piernas Bien Eso es Excelente Bien Vamos boca abajo Apoya tus rodillas En el piso Tus manos Ya has visto Como hacen los gatos Cuando se enojan Vamos Aquí arriba Eso es Y descánsalo Y otra vez Ahí estamos Eso es Uno más Bien Descansa Siéntate en tus talones Un pie adelante Otro pie Vamos arriba Vamos a llevar Un pie arriba Pega tu pie Con tu rodilla Abrázalo Eso Bien Cambiamos de pierna Un poquito de balance Bien Eso Como un flamingo Aquí Te dije que hoy Era una visita Al Al zoológico Al safari Bien Excelente Inhala Exhala Entrelaza tus dedos En tu espalda Estira tus brazos Ahí Que rico Inhala Exhala Y abre tus brazos Grande 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 Muchas gracias Chicos Esto fue Euphoria for Kids Yo soy Rainer Tu training partner En Sports City Nos preocupamos por ti Y queremos que toda la familia Se active con nosotros A tu manera ¡Suscríbete al canal!